Y ahora os voy a enseñar pacifitos que me han llegado de Shane, que estaba esperándolo con muchísimas ganas porque traigo unas cositas tan bonitas, tan dulces para ahora de cara a primavera-verano y más bien para veranito, que por aquí por Sevilla las temperaturas ya están siendo de verano y bueno, tenía muchísimas ganas de que me llegara porque creo que he hecho una selección super guay que os va a encantar, lo tengo todo como os digo aquí y bueno, os quiero decir en primer lugar que si queréis acceder directamente a todas estas prendas con un código de descuento tenéis que buscar el código que yo os voy a dejar tanto en pantalla como en el enlace de descripción del vídeo porque poniendo en el buscador de Shane, del app de Shane, exactamente ese código os va a llevar a mi descuento y a todas estas prendas y desde ahí pues también podéis mirar otras cositas como siempre viene todo así en un paquetito perfectamente cerrado y en las bolsitas que tanto me he echado a mi de Shane que luego ya sabéis que lo he aprovechado todo luego yo estas bolsitas me vienen fenomenal para cuando salimos de viaje o si vamos a fútbol y quiero llevar una roquita de cambio las uso muchísimo para guardar zapatos cuando salimos también con la video de vacaciones pues bueno, por aquí os voy enseñando que en esta ocasión me han mandado seis cositas entre ellas también viene el calzado y aquí está el otro calzado me he pedido en esta ocasión dos papatitos ya de cara al verano y bueno, con muchas ganas os enseño por aquí lo tengo todo colocadito y ahora os voy a enseñar unas combinaciones súper bonitas el Gracias por ver el video. 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 Este es el plan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Ve? ¿Vale? tal y cual, pues ellos en veranito, normalmente no usan ni bermuda, porque aquí hace muchísima calor, se bañan, se ponen su carzoncillo y su camiseta y aquí se acuestan, quitando algún pijamita que sí que tengo, por ejemplo de los fantásticos que van con las camisetas a juego o a veces en carretú que he cogido en rebaja que se quedan muy muy baratitos los pijamas pero normalmente hago eso estas son camisetas de tirantas que se las voy a poner también con los pijamitas, esta es paluca ¿vale? es una forma de ahorrar también, y los que tenemos tantos niños, pues estas cositas también nos permiten ahorrar en tema ropa y tal en vez de deshacernos de las camisetas que están ya más hasta ahí y tal o de las típicas esas que nos dan de publi y demás, pues esas son las que yo les dejo para pijamitas ellos las van cogiendo cada día pues van viendo cuando se van manchando y demás las van cambiando y no tengo que estar yo tan agobiada que cuando es un pijama de dos piezas, pues claro ay no, se ha manchado el pantalón y ahora la camiseta está limpia o se ha manchado la camiseta cenando pero el pantalón está limpio ahora ya me descuadra ¿sabes? así es como que me es más práctico lo que hago es eso que ellos se cogen las calzones, las camisetas da igual que combinen, que no combinen porque es para dormir no es para salir así que bueno, es otro truquillo que a mí me funciona muy muy bien con ellos, ¿vale? el de A, pues toda esa ropa que está más gastada para usarlas de pijamita ya, pues mira esto me ha cambiado a mí aquí perfecto estupendo y ya una cosita menos esta es que la he visto muy chiquitita digo, bueno, esta es muy chico esta ya para Lucas esta ya es para Lucas pues ya está, listo me faltan algunas calzonitas que creo que tengo otra bolsita por ahí de así de calzonas más tipo pijamita pijamita que creo que la tengo en el artillo del chico bueno, ya la sacaré pero mira le he puesto aquí un rollo con Mari que yo hay cosas para que el con Mari no me convence porque nada más que coge dos o tres se desmoronan se arrugan todas las ropas y no me termina a mí de convencer el método para los vaqueros y esas cosas sí, yo por ejemplo los míos pues los guardo así pero para ropita así de algodón y más si el fondo del cajón es hondo y demás yo prefiero ponerlo así tradicional ¿vale? pero bueno para diferenciarles como estos son de entretiempo de manguita larga finito que ahora todavía alguna noche se lo están poniendo pues les he dejado estos aquí y les he dejado ya más a mano los demás las cortas y aquí las calzonitas y ya terminamos bueno y hoy para cenar les voy a preparar merluza que la tengo haciéndose en el mini horno en una bandeja de cristal merluza que la he puesto así la tengo aquí haciéndose en el de esto de pescado en una bandeja de cristal con aceite sal ajo en polvo y pimienta un poquito de pimienta y por aquí la vamos a acompañar con un brócoli rehogadito con ajito que le gusta mucho voy a cocer el brócoli bueno son dos brócolis y en un perulito aparte en una sartén pequeñita hago como unos 4 o 5 dientes de ajo laminado con bastante aceitito lo sofrío lo aparto y luego cuando el brócoli está listo lo escurro y lo pongo en una bandeja y le vuelco por encima todo esto y a veces se lo comen súper bien ¿te gusta? Nico escucharon que te metes Nico a el brócoli si le encanta el truco que me van a mi con ello es ponérselo muy de menú ahí todo veis yo lo cuento aquí en un plato hondo y con la misma pala lo pongo así machacadito rehogadito con está con el rehogadito por encima del ajo y demás y se lo pongo así machacadito y es que se lo comen súper bien